Ya estamos en la catarata Este sendero lo recorre bajo su propio riesgo El paraíso nórdico No mal piensa en esta situación, por favor No sé cómo hice para llegar tan temprano a este lugar No son ni las 8 de la mañana Pero por fin, después de muchísimo pedir y pedir de parte de ustedes Logré llegar hasta Grecia Oigan, en serio es un viaje exótico que hay que lanzarse No tanto por el tiempo Fueron como dos horas para llegar Pero es tomar tres buses El que viene directo suba toda la montaña Uno se queda todo así mareado Pero estamos aquí y miren qué bonita esta iglesia Todavía estoy impactado Me encanta también que todo sea como súper simétrico Que si encontramos el encuadre perfecto Toda así en línea recta El nombre, la fuente, todo Solo el agua y la puerta están completamente centrados El arquitecto Por cierto, el día de hoy no estoy solo Porque no quería venir a perderme yo Mi mamá vino a acompañarme para perderse conmigo ¿Bien? Todo bien Vamos a entrar un poco a curiosear Que nadie nos vote porque como siempre están en mí Vamos a aprovechar que están pidiendo el diezmo Y que todo el mundo está concentrado en la plata Para entrar un poco Realmente la estructura es extremadamente bonita Aparte de que el color ya de por sí es muy llamativo Pero lo que vinimos a hacer acá el día de hoy Cambia un poco la perspectiva de lo que les vengo mostrando Además de pedirme que venga a visitar su ciudad Suelen mandarme una lista de las mejores cosas que se pueden hacer acá Entre las cuales una de ellas me pareció muy llamativa Desde hace mucho tiempo tenía ganas de irme a perder en un bosque hacia los Bear Grylls Obvio en un ambiente mucho más controlado porque yo no soy un experto en supervivencia Y un ir a Grecia me pareció una maravillosa opción Ya que está ubicada la reserva forestal del niño Es un bosque pero no tan salvaje Siempre los comentarios me dejan esa opción o también uno que se llama el bosque de la hoja Sin embargo como tanto me piden que visite Grecia Decidí que este podría ser el bosque predilecto para esta aventura Ahora sí ya explicado este punto No queda más que ponernos en marcha hacia el bosque del niño O profesionalmente conocido como la reserva forestal del niño ¿Qué te pareció la iglesia madre querida? Linda, me gustó mucho Tiene una estructura bien antigua y conservada Sabias palabras Ya vamos en dirección Llevamos ya como media hora rodando Y mi mamá está toda asustada Porque no sabe cómo vamos a salir de aquí después Porque seguro no hay recepción ni nada La cara es un poema Caminando de la entrada del bosque a la siguiente parada de bus Son como unos 4.5 kilómetros Es como una hora y media Estamos viendo qué vamos a hacer Tres minutos rustiqueando Hemos llegado Aquí está Tan cerca Y pavimentado de nuevo a la calle Ahora sí señores Estamos oficialmente en el bosque del niño Nos estábamos registrando aquí en la administración Nos están explicando más o menos cómo es todo el recorrido Hay dos senderos que al final terminan siendo tres Uno que se va por acá que se llama Las Carboneras Que luego se divide en dos Que va hacia una catarata Y otro que se regresa hasta acá atrás Y por allá hay uno que es el más corto Que es el de los pinos Obviamente vamos a empezar por el más largo Que son como hora, hora y media de recorrido Y después unos 20 minutos de recorrido por los pinos Así que según lo que nos comenta la señora Hay bastantes especies de fauna y flora Diferente a lo que uno está acostumbrado Además de que bueno estamos en un bosque Esta era la iniciativa de la experiencia Parque del niño Como recuerdo imperecedero a su fundadora Señora Estrella Celedón de Carazo De los niños agradecidos de Grecia 7 de mayo de 1994 No hemos ni empezado a caminar Y ya mi mamá se está congelando Estamos muy arriba en la montaña Y vamos a empezar a subir más ¿Estás preparada? Sí Vayamos al primer sendero Panorámica Carbonera Creo que es por allá así que vamos dándole Definitivamente si mi mamá en ese aspecto Se apareciera por acá en la noche Mucha gente le daría miedo Nos estamos adentrando en el bosque Lo primero que uno puede notar es que No se respira bien Por la altura a la que estamos Además de que hay muchísima humedad en el ambiente Por todo el tema de las lluvias Y bastantes mosquitos Así que cuidado con el dengue ¿Oíste? Básicamente los árboles como que fueron formando el sendero Y a mi mamá tiene miedo de que nos aparezca un tigre Ahora sí estamos como en el medio del bosque de la nada Espero que el tigre más bien sea el que nos regrese a la civilización Lo más gracioso es que mi mamá es que soy súper fan de supervivencia al desnudo ¿Saben? No aguantaste nada chica Me están llegando mensajes de Instagram en medio de la montaña Qué bueno, gracias No sé si te pasa pero yo voy caminando y se me pegan telarañas en la cara No se ven la cámara pero mira Estamos vapeando en medio de la montaña perro Continuamos por el sendero Es un kilómetro y después otro kilómetro hacia la catarata Quiero mostrarles mientras mi mamá sigue subiendo Miren qué bonito es este árbol Es completamente verde por el moho Es demasiado increíble Miren lo verde de las raíces hasta arriba es muy bonito Tranquilo, todo va a estar Mi mamá salió casi corriendo porque hay dos ardillitas en este árbol Pero son demasiado lindas, ya las van a ver ¡Eh amiga! Te llamaré Arenita Es oficial, óiganlo Se empieza a sentir la lluvia y nosotros aquí en el medio del bosque ¿Se empieza a sentir la adrenalina? Sí, total, dale Miren este efecto óptico que causa la lluvia con los árboles Tenía rato de solo ver el cielo así y de la nada ¡Puff! Aquí se despejó No sé si sea un hongo o una especie de moho o algo Pero ese es el claro indicio de que ya estamos llegando al parque jurásico Y también que la subida se está poniendo más empinada Estamos aquí en plano Un poquito porque ya miren esta subida por acá Y miren de dónde venimos Llevamos ya una hora más o menos Al menos una aventura divertida bajo la lluvia Muy buenas reflexiones para hacer en el medio del bosque Nos sentamos aquí un rato en el mirador a comernos un chocolate y a descansar Porque apenas hemos hecho como el primer cuarto del recorrido así que ahora es que falta Cuando se llega al mirador hay dos opciones Seguir por acá, acá se llega a la cascada, a la catarata Y si seguimos por Iquí terminamos de dar una vuelta y salimos a la entrada Entonces lo primero que vamos a hacer es ir hacia la catarata que es como un kilómetro más o menos Y después terminamos de dar la vuelta y llegamos a la entrada Luego de eso tenemos el recorrido más suave que es el de los pinos Que ahí ya es todo un tripeo, ¿me entiendes? Límite del sector bosque del niño Este sendero no es parte de la zona de uso público Este sendero lo recorre bajo su propio riesgo Eso inspira muchísima confianza Hemos empezado bajo nuestro propio riesgo Ya está empezando a llover más duro ¿Qué te parece? Tenías demasiado tiempo sin venir a acompañarme, a grabar un video Y te termino metiendo en esta locura Por lo menos no dejaste que me viniera solito Porque imagínate yo perdió en el bosque solo Ese sí no hubiese sido agradable El sendero se está poniendo un poco estrecho y húmedo Realmente miren lo estrecho que está esto Y la caída que hay para allá Estas son el tipo de cosas que probablemente un piedrero se come de desayuno Ahora esto sí está prendidísimo Miren esto que tengo aquí Es increíble la caída Aquí está la caídota Miren el estrecho Tú eres el loco, Ramón Segundo tronco del día pasado Ya empiezo a hacer más agua que persona Ya dentro de poco debemos de estar por llegar A nuestro querido destino, la catarata Aquí toca pasarle por debajo a un árbol caído Me preocupa que haya tantos bambús Porque los bambús suelen estar rodeados por unas amigas serpientes Y no sería cómodo encontrarse alguna de esas amigas Todo un éxito No sé si allá atrás pueden ver un poco lo que es la cascada, la catarata Voy a intentar bajar pero sí está un poco complicado Así que no les prometo nada Lo logré Aquí está Y estoy junto a ella Mi mamá no pudo bajar porque de verdad la cosa está súper complicada Esa fue la razón por la cual no pude grabar toda la bajada Porque sí está muy difícil y se necesitan las dos manos Pero ya estamos en la catarata Con todo el tema de la lluvia obviamente esta cascada se ha puesto súper intensa Me imagino que allá arriba se acumula el agua y cae por acá Súper linda Valió la pena todo el recorrido A ver si puedo tomar un par de fotitos Subir de nuevo a esa súper montaña y en dirección hacia las carbonetas Bueno más mojado que esto no puede estar Muchísimas gracias una vez más a estas maravillas de la naturaleza Llegó la hora de volver al curso para terminar el recorrido del bosque Pero sin duda alguna esto no me lo podía perder Cualquiera que se venga para acá puede convertirse en el nuevo Heisenberg No mal piensa en esta situación por favor Solo un hongo cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Yo veo un poco menos y como pueden ver se ha aclarado Ya no es tan oscura la cuestión Ya estamos llegando al primer mirador por el que estuvimos Pero antes hay que hacer algo muy importante Ustedes saben cómo funciona Límite del sector Bosque del Niño Para allá está la cascada Para allá está nuestro próximo destino En dirección a las carboneras Vamos a hacer parkour ok Vieron Acabamos de llegar a otra área limítrofe del bosque Que se dirige hacia el volcán Poaz Una caminata que el día de hoy no haremos Porque son 5 kilómetros subiendo hacia el volcán Y se necesita una condición física un poco más elevada De la que mi mamá y yo tenemos Pero algún día cuando me digne inscribirme en un gimnasio Probablemente haga ese recorrido Para quienes se preguntaban la definición de carbonera Yo me la preguntaba Aquí podemos ver que eran las estructuras con las cuales se elaboraba el carbón vegetal A partir de los troncos de los árboles Se elaboraba un carbón artesanal Miren que bonito todo se ve así rojizo Cambiando un poco la paleta de colores del video ¿no? Porque todo verde, 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 lluvia, 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 gris, gris, gris Rojito ahí a nadie le viene mal Primer incidente del viaje reportado Mi mamá se cayó Pero todo bien Solo que la tierra está muy resbalosa por la lluvia Mi mamá está haciendo toda una guía por su experiencia Viendo supervivencia del desnudo 24 horas al día Estoy aplicando todas las técnicas que he aprendido En mi experiencia de supervivencia del desnudo Para que vean que los columpios existen Desde antes que existiera el ser humano Miren esta liana que está aquí Está perfecta para columpiarse Ay que divertido Hasta luego amigo columpio natural Este es un parque para niños de todas las edades Tenemos la versión mini del columpio Hemos llegado a donde iniciamos La recepción queda por allá Y hacia acá abajo tenemos el paraíso norte De aquí para abajo son puros pinos y cipreses Que fueron sembrados artificialmente para la reforestación Entonces lo que vamos a hacer a continuación Es darnos el recorrido completo Daremos la vuelta por acá Saldremos hacia el otro lado Justo por donde entramos al bosque Y habrá terminado nuestro recorrido Que increíble se ve esto así de fondo Aprovechando este pequeño momento de descanso Antes de continuar con el sendero Quería comentarles rápidamente Sobre un plan que tengo desde hace tiempo Y no les había querido hacer spoilers Ustedes saben que yo al llegar a Costa Rica Empecé mi proyecto de viajar Y tuve la fortuna de empezar en este país Pero eso de irme a perder completamente solo En un país desconocido No me cuadra por completo He estado buscando y creando una especie de base de datos Con diversos youtubers latinoamericanos Que vivían en los países Que me gustaría visitar en un futuro Lo que quiero a resumidas cuentas Es pedirles su ayuda Para empezar a contactar a estos youtubers Porque tanto ustedes como yo Sabemos que casi el 90% de mi público activo es costarricense Muchos tienen un público más internacionalizado Que es poco a poco a lo que yo quiero ir llegando Así que como primera prueba Para empezar a realizar este proyecto Poco a poco juntos De la manito Es que me ayuden a contactar A un muchacho salvadoreño Que vive en Los Ángeles Me parece que como primer contacto Estaría genial Si un contenido que realmente tendría Buena sinergia conmigo Podríamos en algún momento Llegar a hacer una colaboración Como muchos saben El sueño de toda mi vida Ha sido estudiar cine Y tener un contacto De una persona que vive en Hollywood Que sea latinoamericana Y que aparte Se dedique a realizar contenido en internet Al igual que yo Significaría mucho ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta primera prueba? El muchacho se llama Danny Lozano TV Yo les voy a dejar en la descripción Un mensaje que ustedes van a ir a dejarles en los comentarios Le van a decir de todo corazón Que lleve a Fogonix a Los Ángeles La idea es hacernos notar Que realmente somos un público Que le da tres cachetadas a todos los demás Darle like Suscribirse al canal No sé Comentar Hacer spam Yo no sé si es muy ambicioso o no Pero sé que con su ayuda Al menos lograremos que él se entere de nuestra existencia Que después de todo el resto del mundo Se dé cuenta de que el público Tanto costarricense como venezolano Existen Todos sabemos que hay veces Que los creadores de contenido digital Olvidan Que pueden dirigirse hacia esos targets Cuando en muchas ocasiones Son los menos explorados Ya habiéndoles comentado un poco Sobre mi proyecto Y pidiéndoles de todo corazón Que nos hagamos sentir Continuemos con el recorrido del bosque Preparada para seguir Queda un camino muy largo Y empinado por delante Sin embargo Sido una de las aventuras en Costa Rica Con la que más contacto con la naturaleza Misión fallida muchachos No pude entrar directamente a lo de los pinos Porque me quedé sin batería Y aprovecha que estaba aquí cerca de la administración Para cargar un poco el cel Antes de continuar con la odisea Entremos al sendero de los pinos Unos 40 minutos de duración 800 metros en Ciro Lo más gracioso Es que hubiera sido más fácil Que bajáramos por allá En vez de dar la vuelta completa Para llegar hasta la administración Pero no sabíamos Que este sendero traía para acá No me digan que esto no es hermoso En serio Me siento como en un país nórdico Me crearía a mí mismo En mi cerebrito de adolescente Que estamos en Rusia Caminando por un bosque Y seguro pronto nos va a salir El oso mascota de Putin En serio Me pregunto Qué clase de aspiraciones en la vida tengo a veces Oigan Sinceramente de todo corazón Me había súper ilusionado Porque Pensé que habían regresado Los mamones chinos Pero no Es solo la flor de algún árbol Y ahora que lo veo Ya que se me está secando el pelo Estoy como súper peinado Esto es raro de mí Ya me encantan todos los avisos Que hay alrededor de este parque Y aquí tenemos algo normal Finca privada Inés No pasa Y te pone un stock Pero después de tan solo unos centímetros Pone propiedad privada ¡Peligro! Me siento en Australia Con carteles que dicen Que todo es peligroso ¡Qué cool! Hablando de sentirse en lugares Esta es la típica bellota De la era de hielo Yo creo que esta es La subida más empinada Que hemos hecho hasta ahora Y es lógico Porque estamos haciendo El sendero de los pinos Entonces es empinada Realmente el recorrido No fue como la gran cosa Salimos por acá otra vez Una vueltica No había tantos pinos Como esperaba Los pinos más que todo Estaban en ese sendero Que estábamos al principio Por suerte salí con una Pequeña bellota de recuerdo Ahora sabes lo que toca ¿Verdad? ¡Madre mía! ¡Caminar! Tenemos que caminar Porque aquí no hay señal Para llamar taxi, Uber No hay manera de salir de aquí Si no es caminando A la próxima parada del bus Que es más o menos Como a hora y media de parada ¡Vamos a darle! Hasta luego Reserva forestal del niño Muchísimas gracias Por acobijarme entre tus árboles Ahora sí Ni modo A caminar Oficialmente hemos salido Aquí está el portón Por el que entramos Y ahora solo queda Camino de rustiqueo Todavía no he terminado De asimilarlo Pero vamos Ya llevamos como unos 15 minutos Bajando Y miren que locura Como se ve el bosque Desde lejos Me puse esto así Para que se fuera secando Mientras comenzó Nos seguimos alejando Unos 45 minutos Y ahí pueden ir viendo Cómo se ven Los pinos del bosque Al fondo Justo nos acabamos De encontrar a un señor En una moto Y nos dijo Que recién estamos comenzando Pero yo veo Que estamos ya bastante lejos Aunque sí sé Que es como una hora y media Ya debería de faltarnos poco Para llegar a la mitad del camino Y bueno Para cambiar un poco La vista De lo alejado Que estamos del bosque Quiero mostrarles Grecia Allá al fondo Es que solo pónganse En perspectiva Nosotros salimos A las 6 de la mañana De la casa De San Rafael Fuimos a Alajuela De Alajuela a Grecia Y de Grecia Un Uber nos salió Extremadamente barato Para llegar hasta acá Pero ya al no tener señal Allá arriba Y que no haya carro cerca No se puede pedir Uber No hay taxis No hay nada Hay que caminar Una hora y media Más o menos Porque fueron 20 minutos En carro Así como sacando cálculos Al ojo por ciento Y luego de llegar hasta allá Hay que agarrar un bus Que nos deje en Grecia Y de Grecia Y regresar a Alajuela De Alajuela a San Rafael Vamos a ver que resulta Me parece una aventura divertida Pero en serio Está súper cansado Además de todo lo que caminamos Dentro de la monta Ya va más de una hora 15 minutos Desde que empezamos a bajar Aquí terminó la bajada Pero Ahora hay que subir Tú estás loco Ramón Yo no siento los pies Lo hemos logrado Aquí estamos La civilización Hay un restaurante Por acá está la parada del bus Aquí estamos Huele a comida Huele a seres humanos ¿Por qué tiene que estar cerrado usted Señor restaurante? Ya no importa nada Lleguemos a la parada del bus E ignoremos todo Solo queda decir Que acabamos de caminar Más de 4 kilómetros Y según la señora Que está allá atrás El bus pasa en pocos minutos Nada podría salir mejor Porque sobrevivimos Pero sinceramente Tengo sueño Ha llegado por fin Rumbo a Grecia Aprovecho un momentico Para recordarles Que mañana Domingo 9 de junio Es mi querido cumpleaños Y lo voy a celebrar Junto a ustedes En el parque La Sabana Toda la información La pueden encontrar En mi Instagram De igual manera Es una especie de convivencia Completamente gratuita De 1 de la tarde A 5 pm Espero verlos por allá Sinceramente ¿Qué te pareció la experiencia Doña Odra? Agotadora Pero la verdad Que fue una experiencia Que es interesante Digo creer que estoy sentado Después de esa caminata De una hora y media Que nos lanzamos Estoy muy orgulloso Lo logramos De verdad No nos perdimos Así que Todo bien Te quiero querida madre Recuerden muchachos Por acá les dejo un botón Para que se suscriban Aprovechando la oportunidad Les voy a dejar El canal de Dani Lozano Para que vayan a Spamearlo Aquí les dejo El último video que subí Y por supuesto Un video recomendado Para que se lo vacilen Vamos a ver si lo logramos Y nos vemos En unos días Con un video más especial De lo usualmente especial ¡Gracias!